Se acabó, tantos sueños, tantos planes construidos Tantas cosas que los dos imaginamos y soñamos realizar Quizás se acabó, pues quizás que la paciencia no nos ajustó La rutina fue envolviendo nuestros cuerpos Y sin darnos cuenta, nos íbamos perdiendo Quizás me faltó a mí ser más detallista Quizás te faltó a ti ser más comprensiva Quizás, 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 pero quizás ya no existe Quizás has cuidado, es tu amor trabajando Quizás el emerso te iba enamorando Quizás, 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 pero ya estoy llorando Quizás no me amabas tanto para engañarme Quizás yo no te amo tanto para perdonarte Quizás me faltó a mí ser más detallista Quizás te faltó a ti ser más comprensiva Quizás, 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 pero quizás ya no existe Quizás has cuidado, es tu amor trabajando Quizás el emerso te iba enamorando Quizás, 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 pero ya estoy llorando Quizás, 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 quizás ya no te amo Tanto Para perdonarte ¡Gracias!